¡Olé! 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 El barrio tiene la llave, el rango con la pelota, conmigo a montón! Me grito a los míos, me acepto decir su amigo, aló, aló! El baño tiene la llave, el tronco con la melosa, como mi mamá y yo Hoy en mi culo río, a veces escucho el silbio ¡Aló, aló! Ya me cansé de pelear, de correr, ahora quiero cantar Te cantamos para bailar, aló, aló Que cabian divertido pa' cantar, aló, aló A todos los latinos del infuerto, aló, aló A todos los latinos del infuerto, aló, aló Ya me cansé de pelear y quiero cantar, aló, aló A todos los latinos del infuerto, aló, aló Ya me cansé de pelear y quiero cantar, aló, aló A todos los latinos del infuerto, aló Ya me cansé de pelear y quiero cantar, aló Aló, aló Ya me cansé de pelear y quiero cantar, aló Oye, aló ¡Gracias! 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 Música buena, mira pa' bailar Así que en negro, amarras de pantalón Y aquí me voy a hacer trae con su sabor Ya no me cansé de ver, ya le quiero cantar El chavo tomo son y yo se lo traigo Yalo, 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 oye que le trigo el sol Yalo, 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 oye la bruja aquí se perdió Yalo, 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 alo, 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 aló Yalo, yalo, aló Aló, aló, aló. Hey, aló, aló, oye, la lumba aquí se tendió, aló, aló. Bayán aquí, llegó la letra entre por un sabor, aló, aló. Ya me cansaré media y quiero cantarlo, aló, aló. En color por sus ojos tíos se han venido, aló, aló. Y aló, 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 tu mamá el bailado. Aló, aló, oye, el marco es el oído Aló, aló, ay, la locura que te digo yo Aló, aló, oye, mi amigo es el oído Aló, aló, y el marco es el oído